¡Suscríbete al canal! 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 todo el round estuvo bastante incómodo de hecho la vista no lo esperaba vamos a ver si en este segundo round se alcanza a acomodar los pies a relajarse un poquito de serenidad, creo que tienes razón lo sorprendieron lo madrugaron por momentos a Martin y hubo alguna respuesta con la combinación ya al final del primer round no todos los golpes fueron efectivos no todos los golpes los conectó pero para los jueces en las tarjetas cuando es una pelea con pocos golpes conectados normalmente el que presiona se lleva el round así es aquí ya ambas esquinas platicando con sus peleadores vemos al pollito López dando indicaciones al peleador de Tijuana el pollito López se viene el segundo asalto entre Martin y Palizada vamos con este segundo round así es Chris Martin va a tener que empezar a usar el jab esa va a ser su clave si Chris Martin empieza a usar la izquierda puede empezar a controlar el combate pero estar intercambiando volados con una persona que va hacia enfrente y tira de unos ángulos medio ortodoxos va a ser muy difícil mantener la pauta que tú normalmente estás acostumbrado si si eso es lo que tendrá que hacer de hecho la vista ahí ya con el jab mira si como que me escuchó que es lo que te iba a decir pero bueno vamos a ver si mantiene ese ritmo de Tijuana no deja de atacar y ahí nuevamente le conecta a esa derecha no tiene el mejor jab que listo es un jab medio eh fodongo por decir el que tiene el de Estados Unidos si no hay mucho recurso o por lo menos es lo que nos ha mostrado en esos primeros rounds los primeros dos rounds que estamos viendo en este momento y cuidado cuidado con los con los pies esos saltos van a ser muy peligrosos dejas abierto todo el el camino para que te contragolpeen si palizada ya irá procediendo y con la izquierda llegó a los guantes de palizada así es siento que no empezó a tirar el jab pero no es un jab muy efectivo como que lo tiene que tirar pero no hace efecto y ahorita no está tirando ninguno no no hay no hay ataque ya incluso me parece mejor el primer round pero bueno vamos a ver el desarrollo de la reyerta de la contienda si palizada aquí lo que tiene que ser seguir incomodando a martin ensuciar la pelea poco entrar al tu por tu cuerpo a cuerpo porque de cuerpo a cuerpo no sabe pelear el de chulavista si ya lo estamos viendo incluso ahí ya está golpeando abajo golpeando abajo vamos a ver si hace efecto aquí los dos ahí amarrándose en la zona corta pero no ha habido golpes conectados en este segundo round casi así es yo creo que el referee y el tercero en superficie tiene que separar un poquito más este combate exacto creo que ya se abusó siento que está ya está llegando a separar por fin si ya tiene que ser la pelea también así ahí es el criterio del referee la falta de experiencia si cuando los ves amarrándose mucho tienes que separarlos para que sea una pelea del gusto de la afición si claro y este y este round si se la llevaron así amarrados en este segundo round vamos a ver cómo cómo se presentan en el tercero que ya lo están anunciando les comentamos y les recordamos que estamos a través del canal de youtube box real tv la página de facebook la esquina del boxeo la voz del boxeo también y en td noticias en facebook estamos viendo la repetición sin jab no certero no por parte de christopher martin lo que estamos viendo vamos con el tercer asalto la gente ya presionando presionando vamos a ver si nos muestra otra cara por lo menos christopher martin si christopher martin tiene que demostrar sabe que tiene 46 peleas bajo su tutela tiene que tener y por mí le están dando un susto en esta pelea sí porque tampoco creo que la vaya ganando la pelea martin digo apenas es el tercer round pero bueno son seis es una pelea pactada seis en peso super pluma la 130 y los dos ya amarrados también ya se separan ya toma distancia palizada tiene que aprovechar ay 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 que buena combinación de dos uppers sí lo prende con ese uppers exacto otro otro que le conectó y lo lo termina con un cruzadito de izquierda en la pura quejada otro uppers y otro ahí nuevamente y si lo está conectando eh fueron cuatro uppers conectados por el de tijuana ahorita el de chulavista creo que sorprendido en shock pero aparte ese no debe ser su pelea su pelea debe estar tirando la izquierda sí no 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 está equivocando la estrategia el de chulavista y eso le puede pasar factura porque lo que está haciendo es intercambiar combinaciones y el de tijuana le está ganando adentro en la zona adentro con los buen golpe abajo en las zonas blandas de parte de chulavista Chris Martin creo que ha sido su mejor golpe en todo el combate exacto lo necesitaba pero sigue presionando el de tijuana sí sí ahí todavía lo presiona o sea no deja de tirar y ahí va con ese también con ese uppers ya se le cambia ahí de perfil le conectas a esa derecha a Martin por ya ah cuidado con esos golpes abajo que duelen y duelen en serio ese golpe llegó a la humanidad de palizada pero al brazo nuevamente con los uppers ahí palizada ahora abajo cuidado ahí sí lo ha conectado palizado sí le ha conectado dos o tres golpes este su mejor golpe yo creo que ha sido el upper sí sigue presionando el round y bueno se acaba el tercer round una pelea competitiva de hecho este round fue un poquito más cerrado pero creo creo que sí el de Tijuana se ha visto mejor palizado estamos viendo ya la esquina de Felipe Palizada con las indicaciones y Chris Martin también ya preparándose para empezar el cuarto round algo tiene que cambiar la estrategia no sé si en la esquina le dieron indicaciones para poderse adaptar siento que no se adapta de seguro le están diciendo que tire más del jab pero es también imposible con este tipo de ritmo que le presenta el contrincante sí claro no lo deja respirar sí presiona a Martin de que vaya por él porque no lo ha descifrado de todo es un peleador incómodo tijuanense se está aprovechando también de que ambos tampoco tienen la mejor pegada exacto no hay punch en ninguno de los dos lados entonces tenemos aquí a Felipe con tres knockouts en 19 combates y Chris Martin diez knockouts en 46 o sea ninguno de los dos tiene gran pegada en los puños pero tampoco jabs es aquí al tú por tú al volado pero si no tienes jab y tampoco tienes pegada híjole se hace una pelea un poquito tidiosa de amarres sí 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 exacto aquí el referí tiene que volver y hay voluntad del tijuanense pero tampoco hay pegada o sea sí hay ataque pero no hay pegada vas a tener que ganar va a tener que ganar en volumen que es lo que está tratando de hacer exacto sorprenderlo no dejarlo respirar presionar y presionar y bueno esperar que los jueces te vean a favor la pelea sigue en la misma tónica ya estamos en el round 4 hay uno o dos un poco extraño se mueve se mueve pero como que siente que ya tiene la pelea ganada y no más necesita sobrevivir pero ese no es el caso no y es que insisto si no tienes pegada tienes jab hay bueno pero y la han conectado varios de esos ha sido su mejor golpe se llevó se llevó esa derecha le contragolpean mucho el de chulavista precisamente porque entra y no a ver hay que separarlos otra vez con las dos manos se conecta palizada para mi es un excelente round para palizada en lo que lleva del round la tiene ganada ahorita digo insisto no son los golpes más efectivos pero tampoco del norteamericano aquí de chulavista Chris Martin ambos peleadores tiran fallan pero creo que en cuanto volumen de golpes conectados totales se los lleva el de Tijuana ya se va a acabar este cuarto round una pelea pactada seis termina ya el cuarto round sigue la misma Tony que no ha cambiado la estrategia no ha hecho algo diferente Christopher Martin hasta veo difícil que le alcance para ganar la pelea sí creo que ya se está acercando creo que ya necesita el knockout en mi punto de vista si no se le va a ir no sé los jueces qué van a ver o qué puntuación van a dar pero aquí en mi punto de vista el total de golpes conectados pues el de Tijuana va arriba va arriba pero ninguno se está haciendo mucho daño el que sí me sorprende es Chris Martin creo que tiene que empezar a presionar inclusive yo creo que tiene que arriesgarse e irse por el knockout sí es que no no va a quedar de otra para Martin tiene que ser así vamos a ver si en el quinto lo hace no es muy recomendable que se espera hasta el último round vamos a ver si aquí lo hace Christopher Martin no no es recomendable y es contraproducente pero es la única manera que puedes no yo me refiero a que se espera al sexto round tiene que ir por el knockout ahorita ya en el quinto porque se le va a escapar la pelea lo han recibido con ese ponche otro upper ahí también ahora abajo mira nomás tres una combinación de tres golpes dos alazones blandas y una arriba yo no sé cuál ha sido el problema si hay un bloqueo mental de de Martin que no que no lanza golpes ya se le olvidó por completo dejó en su casa el jab allá lo dejaron en chula vista en el gimnasio allá lo dejó porque el jab es exactamente lo que necesita ahorita pero no hay un buen jab tampoco para que puedas tener un buen golpe tienes que acomodarlo abrir esa llave ahorita estás tirando nomás al intercambio en el intercambio te está ganando a base de velocidad y a base de uppers falla ya afuera de distancia también Martin por el momento de conectar o de lanzar golpes más bien ahí nuevamente un upper y luego el gancho de izquierda fíjate que ya esta cátedra se está viendo en los últimos dos rounds de parte del de Tijuana estamos viendo un Felipe Palizá con tres ganadas 14 derrotas y dos empates así es con un peleador de 31 ganadas es algo que me pregunto quienes han sido sus rivales tiene 12 derrotas y tres empates gente o sea la gente que apoya de chula vista que apoya a Chris Martin desesperada calladita hasta ahorita no ha sido un buen combate de Martin están tratando de animarlo ahí con los dos tres golpes que conecta pero han sido mucho castigo de parte del de Tijuana con esos uppers esas combinaciones y bueno así es lo bonito del deporte menos de un minuto para que finalice este penúltimo round ya golpeó abajo Martin así es ya veo que se está arriesgando más yo creo que ya se dio cuenta que va abajo en las tarjetas y este round de calle se lo está llevando Palizada de calle ahí le conectó esa izquierda pensé que él se había doblado pero no pero si llegó a conectar ahí en la zona hepática de Palizada aquí ya se prende esto vamos a ver cómo termina ya los dos en la zona corta golpeándose al cuerpo solo golpes al cuerpo Carlos pero yo creo que es lo más efectivo es lo más efectivo que puede hacer ahorita y su última oportunidad de estar pegando al cuerpo porque si le está haciendo efecto y se va a ir la pelea al último round ahí se llevó una derecha Palizada y termina este round número 5 así es la primera mitad de este round se lo doy a Palizada y la segunda mitad de este round la verdad que Chris Martin se superó entre los mejores golpes del round con unos abajo al cuerpo que si le dolieron pero será suficiente para ganar el combate lo dudo sí no tendrá que ir por todo echar toda la carne al asador ir por el knockout en el sexto si es que quiere llevarse la victoria estamos viendo la esquina de Palizada y ponense quédense porque tenemos la pelea estelar Cristian Pecacegua Rangel de Mexicali en contra de el de Guadalajara Eric Omar López una pelea pactada 10 rounds en peso super mosca los pesos pequeños Eric López que lo trae Rigoberto el español Álvarez de Guadalajara se viene el último round un gran hay que decir una gran pelea del tijuanense se ha hecho una buena pelea con sus limitantes pero ha hecho una pelea yo creo que merecedora del triunfo vamos a ver cómo cierran yo creo que sí yo creo que ha hecho suficiente para ganar este combate y sacar la sorpresa yo creo que ha sacado la casta por Tijuana a pesar de su de su record que no es un record que no implica su grandeza mira ahí ya lo retrocede le lanza a esa izquierda y le vuelve a conectar ese hopper ya lo tiene lastimado ya lo tiene lastimado ya lo tiene lastimado y tiene que seguir atangando palizada a lo mejor el knockout viene de la otra parte puede ser puede ser hay golpeando abajo nuevamente cuántos hoppers ha conectado cuántos hoppers ha conectado palizada y no tiene respuesta el de Chulavista cero respuesta no hay respuesta no conoce los laterales no conoce la vuelta de hecho no camina ni siquiera bien en el ring o sea no hay respuesta no hay ataque la verdad ya no se ve por dónde vaya a ganar el californiano no dudo yo creo que esto sí va a ser la sorpresa de la noche este combate donde el de Tijuana le va a sacar la vuelta al de Chulavista el récord perdedor le va a ganar al récord ganador pero sí golpeó fuerte abajo Chris Martin Christopher Martin sin embargo no ha habido mucho volumen de golpeo por parte de de Chulavista no son contados con los dedos los que conectan en el último round sí se se vieron los golpes pero fueron mínima a comparación de la cantidad y en este round tú te acuerdas cómo empezó dominante el de Tijuana y eso va a ser muy difícil que le ganen el round ya despierta poco a poco Martin menos de un minuto para que termine la pelea vamos a ver si ocurre algo que impida llegar a las tarjetas lo dudo esto se va a ir a los jueces sí es que no no hay tanto punch para un knockout una pelea yo creo que va a ser la sorpresa de la noche en mi punto de vista una pelea que fue mal mal planeada en estrategia para el americano y es un peleador que no supo ajustar tampoco entre los rounds y los errores que estaba cometiendo siguió con su plan de de pelea de de intercambiar golpes y eso le costó la pelea ya es muy tarde para para tratar de robarte la pelea no pero no yo creo que esta pelea si la gana el tijuanense bueno termina la pelea se van las tarjetas vamos a ver que dicen los jueces y ya el referee recogiendo cada uno de los resultados de los jueces les tocó anotar esta pelea vamos a ver que dicen los jueces vamos a ver vamos a ver ¿está listo? ¿alquien y tú? estamos en la actividad ¿alquien y tú? ¿que show? ¿es el nuevo o qué? aquí en la rango las últimas son peleas ayudando un poco ¿cómo la viste? ¿cómo la viste? ¿ya es la última no? no, esta es la penúltima sigue la última ¿cómo la viste esta? esta está bien cerrada no, es que este güey para mí que la ganó 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 pero ese cabrón la pelea con un 8-0 mío y le sacó decisión y bien cerrada viene a mano no, viste más que aquí le ganó la pelea bien bien, vámonos con la decisión de los jueces vamos a ver ¿qué es lo que dictan? ambos se levantan las manos se creen ganadores es un público un poquito confundido confuso no saben a quién le van a dar el triunfo los dos tienen público los dos traen su porra un fuerte fuerte el aplauso con ambos peleadores vamos a ver las tarjetas y buenos amigos en este momento nos vamos a los resultados diría un empate quién sabe también si cabe un empate 58-56 Martín vámonos muy cerrado 57-57 un empate 57-57 por la elección mayoritaria un empate un empate un empate mayoritario bueno los jueces dieron un empate creo que fue un poquito injusto para el peleador de Tijuana sí porque de hecho uno de ellos ve ganar a Martín sí no sé que vio un poco ciego no hubo ni ataque entonces de parte de californiano estamos avanzando con el siguiente combate de la noche traemos un combate más una pausa y volvemos con el combate estelar y y ¡Gracias!